Bueno, y estamos a la fiesta de la alegría. Ya pasamos al Yom Kippur, el Rosh Hashanah, Yom Kippur, Ríos de Juicios, ¿verdad? Y días que se abrían los libros, y días que había que pedir mucho perdón, mucho salihot, mucho perdón, mucho perdón, mucho golpearse en el pecho, ¿verdad? Mucha, pues, exterminarse a lo mismo, mirarse hacia ti mismo, muy bien, muy bonito. Pero el juicio no se ha terminado. Ah, ¿cómo que el juicio no se ha terminado? No se ha acabado. El juicio sigue, pero ahora el juicio es el juicio de la alegría. ¿Cómo? Porque Sukkot es la fiesta de la alegría, ¿verdad? Es muy bonito cuando las personas están haciendo la azúcar, ¿verdad? Porque es un mandamiento de la Torah, ¿verdad? Que el Eterno nos dice que tenemos que vivir en tiendas, ¿verdad? Y uno de los motivos de que tenemos que vivir en tiendas, sencillamente, es para recordar lo que el Santo Bendito hizo por nosotros. En Israel, personas muy, 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 pero muy, pues, este, muy, muy elevadas, no solamente financieramente, ¿verdad? Pues, dejan sus grandes mansiones en esta semana para irse a vivir a una ramada, una azúcar, ¿verdad? Una azúcar pequeña de madera. Porque se sabe que el Eterno, pues, es el que provee todas las cosas, ¿verdad? E inclusive es algo que nos recuerda a las nubes de gloria con que fuimos, ¿verdad? Protegidos durante el desierto, ¿verdad? Siete nubes de gloria. Rabinah Juan de Breddo nos dice, de la azúcar proviene la Torah. Miren la importancia de un azúcar. De modo que cuando uno entra en el azúcar, se impregna de la Torah. Solamente el simple hecho de entrar un azúcar, se llena de toda la Torah. O sea, la Shefina, la presencia. O sea, lo más importante que vamos a aprender hoy, no es así, las paredes, los pósters, lo bonito, el arreglito, la frutita, etc. Lo más importante es el techo de la azúcar, que es esa es Ha, o sea, la palma. Porque eso tipifica la Shefina de Hashem, la presencia de Hashem, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso también. Después, la azúcar adquiere un carácter, ¿verdad? De santidad equivalente al Bec Geneseta, la sinagoga. O sea, no se puede hacer cosas propanas adentro de un azúcar o mencionar cosas propanas, o hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque es como si fuera una sinagoga. La misma santidad tiene un azúcar. ¿Ok? Bahu Hashem. Eso es Yodari, Zengol, Egari, Hakadosh. Ahora, el que reside en ella heredará libertad para él y para su descendencia para siempre. Y el que se excluye de ella heredará exilio para él y para su descendencia, según el Santo Soha. Queriendo decir que cuando tú haces la acción de dejar tu hogar y habitar un azúcar, ¿qué es habitar un azúcar? Vamos a ver el talajá, que no es que tengo que dormir en ella, literalmente, porque aquí en la Florida, estamos en la Florida, pues aquí hay mosquitos, hay lluvia y esto y esto. La verdad es un poquito no tan confortable dormir en un azúcar, ¿verdad? Y tampoco el eterno, ni de ti que haces un día incomfortable porque es un día de alegría. No para que te estés rascando los mosquitos y te estés cayendo el agua y te estés mojando y todo este tipo de cosas. No. Entonces, lo que es habitar un azúcar sencillamente es comer en ella, ¿verdad? Dice que hasta que tomes un vaso de agua, hagas una barajá con un vaso de agua, adentro de una azúcar se te cuenta como si fuera el cielo mismo, ¿verdad? Solamente un vaso de agua. O sea que todas las bendiciones tienen que ser de comida, de sentarte, de pensar, de estudiar Torah, tiene que ser el azúcar. Muy bien. El día 15, el séptimo mes, según la Torada nos dice en Bicra Levíticos 23, 39, 41. El día 15, el séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebráis la fiesta de Hashem por siete días, con reposo el primer día, solo Yontov, y reposo en el octavo día, solo días de Yontov, primer, segundo día, porque estamos también de este lado, ¿verdad? Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmeras y ramas de árboles frondosos, y sauce de ríos, y os alegraréis delante de Hashem, la fiesta de alegría, ¿verdad? Vuestro dos por siete días, así la celebraréis con fiesta del Señor por siete días. En el año será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. La celebraréis en el séptimo mes. Eso fue Levíticos 23, 39, 41. Vamos, Hashem. Había una historia que les voy a contar sobre, pues, este, sobre el Sukkot. Y es una, pues, es una, es sobre el Rebe de Verdiche. Y el Rebe de Verdiche, en aquella época, solo se encontraba un solo Etrof, un solo Etrof. Y el Zadik, el Rebe Levítzak, y toda la comunidad estaba muy preocupada, pues, cómo podrían ellos de ser capaces de cumplir con, cómo hacer esta mitzvá del ULAV y el Etrof, aún ellos seguían esperando su envío. O sea, tenían literalmente un Etrof, pero no tenían lo demás. O sea, lo tenían Palma, lo tenían, y estaban esperando un envío. ¿Qué pasó? Literalmente, pues, el Rebe de Verdiche le dice a sus seguidores, ¿sabes qué? Decíamos que van por todos los caminos, vamos a buscar a alguien quién tiene un set de Lulaf, de Etrof, de Hadass, de todo eso. Y bueno, salieron ahí. Y en el medio del camino, a unas millas, ¿verdad? Encontraba un hombre que iba para su casa, ¿verdad? Caminando, literalmente. Y bueno, y muy contento para llegar a su casa, a la festividad. Y vienen los discípulos, vienen ahí, oye, decimos que hables con el Rebe, que el Rebe quiere hablarte, que el Rebe quiere hablarte. Sí, el Rebe quiere hablarte. Y que arriba quiere hablar, el Rebe de Verdiche. Y el Rebe de Verdiche, un gran santo, digo, ok, claro que sí, voy con ustedes. Y bueno, van con el Rebe de Verdiche, todo el mundo viendo, imagínate, la palmita, todo el mundo, oh, trae su palmita, como si fuera algo tan bien deseado, ¿no? Y cuando van, todo el mundo tome cuidado con el nombre, como VIP, o sea, detran hacia el Rebe, vamos a hacer, el Rebe B, que tenía Lula, que tenía todo, 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 ¿verdad? Gargó, todo. Y dice, wow, ahora sí, ok. Siéntese, por favor, bienvenido sea nuestro pueblo. ¿Qué decía? Porque es que tengo que ir, que tengo que ir con mi familia, imagínate. Este, bueno, ¿cómo está su familia? Bueno, pues, ¿tienen salud? Sí. Bueno, de buena una barajada, ok. Pero Rebe, ya tenemos salud, tenemos finanzas, tenemos esto, tenemos, estamos bien, digo, sí, también, sí, estamos bien, o sea, no quiero una barajada así, no. Pero te quiero decir algo, y necesitamos que te quedes con nosotros. ¿Cómo? Imagínate, una persona que tiene con su familia, que están pidiendo que te quedes con mi familia, yo tengo que ir a seguir con mis hijos, yo tengo que ir a la Mitzukai, yo tengo que ir a la Mitzukai, yo tengo que ir a la Mitzukai, pero mira, es una gran Mitzukai. Mira toda la gente del pueblo este, mira como, mira, mira el Julio está ahí, ¿no? Toda esta gente no tiene un Lula, no tiene un Retro, no tiene una especie, si va a pasar su cosa sin eso. Porque hay una baja que tú le regalas un Retro, mira tu Lula, se lo regalas supuestamente a una persona, y así se lo van regalando, y todo el mundo hace la Mitzukai, al final te lo vuelven a regalar a ti. Sí, por eso es que cuando hay niños, tú le tienes que comprar literalmente a un bar mitzvá, a un niño, para que haga el movimiento, tienes que regalarlo, porque si tú le dices, te lo regalo, pero él no te lo va a regalar para atrás. Entonces ya sabes que lo tienes que dar a él, te regalo de verdad, ¿verdad? Pero la persona adulta es entendible que si no tiene, te lo regalo, ya, te lo regalo para atrás, para que cada alguien haga su Mitzvá. Entonces resulta que este hombre tenía que hacer eso, ¿verdad? Al regalar tu Lula y así pasarlo por todo, imagina, todo el mundo agarrando tu Lula, va a terminar de Etro, va a terminar Limón, pues. No se va a hacer así, ¿no? Entonces es Baruch Hashem, pues el hombre lo estuvo pensando, pero digo, no sé, no sé si Eva, porque no, te doy una verdad acá, pero es que ya tengo felicidad. Ok, te garantizo que vas a entrar conmigo al mundo por venir. Oh, ya, eso es otra cosa. Entrar con un Rebe al mundo, o sea que ya sabes que tienes el mundo por venir ganado, porque sabes que un sadico va a entrar, o sea, ya vi aquí, y que alguien te lo diga así, me vas a hacer, oh, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago que a mi familia, el Etro, eh. Ok, está bien. Ok, muy bien. Bien, todo el mundo bien contento, todo el mundo aplaudía, imagínense, sí, doctor Puebla, bueno, que es muy bien. Todo el mundo fue a su casa a preparar la azúcar, todo el mundo así, preparándonos a la festividad, todo el mundo alegre, porque ya había un Etro a algunos lados, unos jazotís, los arbós para mover. Oh, caché. Ok, ¿qué pasó? Que resulta que esa noche, cuando empezaba a entrar a la fiesta, el hombre se prepara para ir a agotar una azúcar, para agotar una azúcar, porque la mitzvah es comer dentro de la azúcar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que en ese día resulta que cuando se prepara, que está en el hotel para buscarse la azúcar, antes de que estaba preparando, terminando, toca la puerta, abre la puerta, y dice, ah, su comida de la festividad. Su comida de la festividad. ¿Cómo le he comido de la festividad? Le tengo que comer una azúcar. No, no, que está en la de usted, dice el rey. ¿Cómo que le dice el rey? No, 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 que aquí no tienen azúcar. Se fue a agarrar, se fue a buscar, y de tremenda azúcar, hermosa azúcar. Ah, pues, se llevó su comida, y cuando iba a entrar, aquí no puede ser usted, usted no puede entrar aquí. ¿Cómo? No, tiene prohibido la entrada aquí. ¿Qué pasó? Bueno, ok, me voy a otra azúcar, se va a otra azúcar al lado, espera, y va a tratar de entrar, y resulta que tampoco lo dejan entrar. Y digo, espérate, ¿cómo que tampoco lo dejan entrar? ¿Por qué? Después que me van a hacer mi, no me van a dejar, no me van a dejar entrar, y así se fue a varias casas hasta que se calzó, y digo, ¿qué? ¿Y qué hay una, que el Rebe de Berriche dice que usted no puede entrar a ninguna azúcar de nuestro pueblo? ¿Cómo? Imagínate, tú le acabas de dar un lugar, de decirle, y ahora no puedes entrar a la azúcar del pueblo. ¿A ninguna? Pues se fue corriendo allá con el Rebe de Berriche, y dijo, Rebe, ¿qué le hice a usted? Usted fue el que dijo la garantía, y usted, ¿pero qué le hice? Yo no voy a entrar a ninguna azúcar. Digo, bueno, eso es el edicto. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, vamos a cambiar el edicto ahora. ¿Cómo que vamos a cambiar el edicto? Ahora, o entras a una azúcar o entras conmigo en el Alán Javá. ¿Verdad? Entonces, el Rebe se la puso más fuerte. Entonces, pero entonces, el Rebe se la puso más fuerte, el Rebe se la puso más fuerte, y dice, espérate un momento, ¿de qué me sirve no hacer la mitzvá como un judío entrar a una azúcar y no ir a una azúcar, cumplir mi mitzvá, que me imagina, que el Alán Javá, o sea, ¿yo puedo hacer para que entrara al Alán Javá haciendo mitzvá, haciendo esto y eso? Y dijo, ¿sabes qué? No, yo quiero entrar a una azúcar. Ah, ahora es que ahora sí vas a entrar conmigo al hablar de mi papá. ¿Verdad? Ahora sí. O sea, que ese hombre, literalmente, se la tenía que ganar. Entonces, eso nos enseña la importancia de la mitzvá, de entrar, de estar haciendo azúcar y de hacer esta ceba en una azúcar. Se dice que el primera noche, obviamente, teníamos la visitación de Abraham Abino y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque Abraham Abino es el que hospedaba a las personas, ¿verdad? El que traía personas a su tienda, ¿verdad? Habían cuatro puertas y ahí, pues, entraban todos ellos mismos, todas las personas a comer ahí. Bueno, siete días celebrar fiesta al Señor tu Dios en lugar que escoja el Eterno, porque el Eterno tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre, refiriéndose a esta festividad. Así que había un hombre justo y millonario que daba mucho sedaca. Mucho sedaca. Pero el hombre tenía tanto dinero que no se arreglaba bien, pues, no le importaba mucho su apariencia. ¿Verdad? Un día el hombre dijo, bueno, ¿sabes qué? Caramba, yo soy un millonario, ¿entienden? No me he visto bien. Bueno, de ahora, de adelante, tendré un nuevo look. Voy a cambiar mi look. El hombre se cortó el cabello, se afeitó, se compró ropa nueva, se hacía bien pupina, así bien bonito, GQ. Un día caminando bajo la lluvia, le cae un rayo, rácata, imagínate. Cuando llega al cielo, se encuentra en juicio, le pregunta al juzgado celestial, ¿verdad? Entonces decía, ¿por qué yo siendo un justo planador de sedaca, yo dado al daotazo sedaca, yo todos los pobres, o sea, ni siquiera pensando en mí, o sea, siendo tan justo, ¿por qué es que él tuve que morir así, de esta manera? Y el tribunal le contestó, pues, imagínate, ups, perdóname, pero como te cortaste el cabello, te apristaste, no te reconocieron. No, pero para su cosa, hay que arreglarse bastante, ¿verdad? Hay que ponerse bien. Ok, así que, vamos a comenzar con algo significado, un poquito de tabalá, sobre la festividad de Sukkot. La festividad de Sukkot es plural, la palabra suca, significa en hebreo, cabaña, tabernáculo, en ramadas, chozas, y se compone, por las letras hebreas, Samech, que su numeración es 60, la CAF es 20, y la BAF es 6, la TAF es 400, de acuerdo a la que materia, sus letras componente, forma el número 486, o también 492, si se usa la letra BAF, inmediatamente después, la letra Samech, y lo impresionante de esto, mis queridos, de manera simplificada, los dos valores, que es 486, y 492, se valora 4 más 8 más 6, son 18, que es igual a 1 más 8, que es igual a 9, y el valor es que se especifica, es 4 más 9 más 2, que es igual a 15, que quiere decir vida, que es igual a lo que es 1 más 5, que son 6, que es la BAF, que es el hombre, o sea la conexión, en el primer valor, el número 9, la TAF es gestación, que representa esfuerzo, energía, división, furia, agudeza, y bondad, y el segundo valor, del número 6, número característico del hombre, representa matrimonio, reciprocidad, cooperación, simpatía, actuación, baile, arte, música, ahora si tomamos, los dos números, el 9 y el 6, y lo acercamos, encontramos la formación, de la pareja similar, a lo que es el por ahí, el yin yang, algo así, que las dos formas, forman un círculo, algún significado, de los números, en cabala, básicamente uno, el uno, denota individualidad, egolatría, autosuficiente, afirmación, y distinción, el dos, denota relación, atracción física, emoción, simpatía, anticipación, duda, y vacilación, el tres, denota expansión, incremento, capacidad intelectual, y riqueza, y éxito, el cuatro, denota realización, propiedad, posición, crédito, y posición, materialismo, el cinco, denota utilidad, comercio, turismo, ética, razón lógica, el seis, denota matrimonio, reprosidad, cooperación, simpatía, actuación, baile, arte, música, el siete, denota equilibrio, contratos, acuerdos, tratados, gangas, armonía, desacuerdos, el ocho, denota negación, muerte, reconstrucción, perdón, existición, extinción, quiebra, el nueve, denota penetración, esfuerzo, energía, división, furia, y agudeza. Ahora, es importante conocer que hay siete planos en conocimiento de la calabada, lo que le acabo de mencionar. De la misma manera, durante la fiesta de Sukkot son siete los invitados, los Ushbizin, a quien se les da la bienvenida en cada uno de los días de la fiesta, como lo veremos más adelante. Ok. Algunos vieron la palabra película Ushbizin, ¿verdad? Que nos muestra la fuerza Moshabalanga, con la situación de electro, ¿verdad? Y que tuvo a unos militantes, etcétera, etcétera. Pero la palabra Ushbizin quiere decir que son huéspedes santos. Durante los siete días de Sukkot es costumbre invitar a los siete patriarcas, en donde cada día se invita a la comida que se toma dentro de la suca, a uno de ellos, seguido por el restante seis. Ok. Así el primer día, como mencioné, se invita a Abraham, seguido por Isaac, por Jacob, por Yosef, por Moshe, Aarón y David. Aunque algunos judíos invierten el orden de Yosef, lo colocan antes de David y el último de los Ushbizin. Ahora, cada uno de estos patriarcas representa una de las sefirot conectadas al mundo material, al creado. Abraham es Gesed Bondad, Isaac, Geburá, Fuerza Pover, Jacob, Tifere Belleza, Yosef, Yensot, Fundación Base, Moshe, Netsach, Victoria, Resistencia, Aarón, Jot, Reconocimiento, Gloria, y David, el Mahud, Reino y Majestad. Por ello, cada noche, se acostumbra decir una plegaria como esta, sea tu voluntad, eterno Dios mío, Dios mis padres, que envíes tu presencia a morar en medio de nosotros, y puedes desplagar sobre nosotros la azúcar de tu paz, y que nos rodees con la majestad de tu resplandeor puro y santo, de pan y agua, suficiente para todos los que tienen hambre y sed, danos muchos días para envejecer sobre la tierra, la tierra santa, para que podamos servirte a ti, reverenciar, bendecido sea el Señor para siempre, amén, amén, invito a mi comida, a los invitados exaltados, Abraham, Isaac, Yosef, Moshe, Aarón, y David, o bien, Abraham, mi invitado exaltado con su venía, que usted le plaza tener a todos los invitados exaltados conmigo, a usted, Isaac, Yosef, Moshe, Aarón, y David, así sucesivamente vamos invitando a cada uno de estos personajes, estos patriarcas, Bo Hashem, así que después tenemos lo que nos dice la mitzvá, de las especies, y entre ellos pues vemos que tenemos por ejemplo el lulab, que el lulab es este de aquí, verdad, este es el lulab, que es una rama de palma de dátiles, verdad, Bo Hashem, después tenemos el letro, que el letro, es el llamado fruto de un árbol de limón o toroja, pero si es el letro, verdad, que también voy a estar hablando individualmente de cada uno de ellos, después seguimos con las ramas, que tengo los jadasas y los arabot, verdad, tengo la jadasa, verdad, uso majestuoso, calaza, y los arabot, rama de árboles frondosos, verdad, Bo Hashem, esto es bien interesante porque este es el que no huele, como vamos a ver, no sabe, no huele, no nada, y sin embargo, ¿saben cómo crece este? Es impresionante, este, las ramitas de estas, se ven así, son muchísimas, pero todas se alinean abajo de la tierra, o sea, tiene unificación, o sea, que un judío, porque simplifica al judío que no hace ni mitzvot, ni hace nada, sigue siendo judío, pero cualquiera, el que no hace nada, no, el que es, es más unido aún, o sea, no se ve su unión, su unificación, pero tiene muchas raíces de unificación, ok, usted tiene un mensaje muy bonito, verdad, Bo Hashem, entonces, este, sigamos adelante, cada uno de ellos vamos a entrar, pues, este, poquito a poco, así que, entre las cuatro especies, de Lulaf, verdad, comanda, el protagonismo, no sólo, en que se eleva, sobre el etroj, las hojas de mirto, y rama de sauce, sino por la bendición, que se recita, en la realización de Mitzvah, y que son la adicción del Lulaf, el Lulaf, se toma de ramas largas, rectas y altas, de la palmera, de la datilera, en el soja, nos encontramos con la palmera, datilera, o Tamar, representa, es lo que representa, el nombre de Tamar, representa el sadismo, muy bien, verdad, Tamar, representa el sadic, el individuo recto, que conduce su vida, en la pureza sexual extrema, como en el caso de Yose, que fue llamado sadic, porque venció las tentaciones, de Potifar, de la esposa, de la esposa Potifar, hacemos tres movimientos, de mesera Lulaf, y el etroj, durante su hot, esto representa, tres movimientos, por cada dirección, norte, sur, este y oeste, arriba y abajo, cabalísticamente, asociamos estos movimientos, al eje central, de tres ramas, que nos fueron mandados, al meser, la palma, la mirtu, el sauz, o sea, al final, todas estas ramas, que todas esas especies, que las ponemos juntas, es como poner a todos los judíos, juntos, verdad, todo tipo de judíos, para poder estar delante del eterno, y ser vencido delante del eterno. El eje, lo enfocamos en la palmera, que es larga e inclinada, llamada Lulaf, vuelvo a estar aquí, con el Lulaf, acá, verdad, la palma, representa la espina dorsal, del cuerpo humano, ok, tenemos que ver como un cuerpo humano, porque es la que encima, brinda adoración al creador, porque esta es la que se va directamente, verdad, y lo que se mueve, es la punta, esto va hacia el cielo, y lo que se mueve, es esto, pero esto siempre está viendo hacia el cielo, inclusive cuando lo estás, haciendo hacia abajo, tiene que mirar hacia el cielo, no puedes, no puedes hacer que mirar hacia abajo, tienes que ponerla en la forma así, y sacudarla de esta forma, que siga mirando arriba, es como un tefilino, en la filactera, que no lo puedes poner, la filactera así para abajo, siempre tiene que estar, siendo hacia arriba, no, entonces, teniendo entonces, tres movimientos, por cada dirección, o sea, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, esto es lo que se mueve, no toda la cosa, nada más esto, uno, dos, tres, es el movimiento, ok, que son un total de 18 movimientos, que representan las 18 vértebras de la columna, aunque realmente son 19 vértebras, que facilitan la inclinación del cuerpo, es excepción, excepción de la vértebra axis, atlas, que sirve para rotar la zona del cuello, estas 18, 19 vértebras, componen la región cervical, la región dorsal, el número 18, representa el número valerico, la palabra high, vida, pero al mismo tiempo, el valor número, con la palabra, hatá, pecado, es igualmente 18, lo que indica, una premente lucha, entre la vida, y los destinos de cada persona, que lo llegan a perder, los objetivos, bien interesante, también, porque también la vida, que es el número 18, 19, verdad, así que, lo que vemos en el lugar, según la Gemara 68, la palomera, representa la columna vertebral, por la forma inclinada, que sus hojas, adrias como la costilla, ahora, es lo más importante, que tenemos que ver, es que todo esté, siempre hacia arriba, que no esté rota, ni así, ni verdad, que esté como una espada, con un cuchillo, hacia arriba, o sea, que no esté doblado, para saber que la, la palma, verdad, es kosher, en este caso, hay dos, hay diferentes formas, verdad, pero no podemos saber, que esté completamente, que esté en rota, ni nada, pero que esté viendo hacia arriba, ok, en este caso, también tiene que tener una forma, pues recta, en cierta forma, verdad, puede ser un poquito así, no demasiado, pero que esté, pues como una espada, esto se convierte en una espada, en el Dias de Cot, se convierte en una espada, que lucha contra la inclinación, del Yiser Jarado, ok, seguimos con la hadas, la hadas, la gemara 69, que es el mirto, representa los ojos, por sus formas, o por sus formitas, pero aquí está, entonces, lo que se ve kosher esto, es que la sea una hilera, completamente, que haya hilera, la hadas de tres, de varios, así, puntitos, que no estén rotos, o que sean así, así, aquí se puede apreciar, la parte de arriba, que estén, pues, juntos, ahí se vea lo que es kosher, que tiene una línea de puntos, y esto también representa ahí, a Kunzama Yacob, porque son muchos hijos, ¿verdad? Yacob tuvo muchos hijos, también representa a Yacob, ok, ahora vamos a la, a la, a la, a la que matriaga es 277, es muy importante eso, el sal se representa a la boca, por su forma labial de sus hojas, y es este que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí, que es la a la, a la, parece que se fuera una boca, eso es, en la última setia, de la versión a la, a la, nosotros golpeamos esto, es el suelo, porque representa la boca, para no hablar mucho, ¿verdad? no es bueno hablar, no, ok, ok, el letro, la que matriaga 610, y la que matriaga 610, del letro, que este es el letro, como lo habíamos sacado, obviamente, esto es el pitum, se llama el pitum, ¿verdad? esta fe, abu hachem, esto va conectado aquí, se ve obviamente, se queda esto, aquí tengo una planta de letro, también, lo que vemos aquí, es esta línea de aquí, que esté completamente limpia, que no esté, pues, hundida, que no esté contaminada, que esté más o menos, pues, limpia, ¿verdad? después vemos que este no está roto, ni está así, esto se parte, ya está no cocher, ¿verdad? y la parte de acá atrás, también, que esté en una forma, que se llama oquets, y el oquets, está, pues, en buena posición, y esté bien, ahora, vemos aquí también, que tenga líneas, básicamente, verticales, en cierta forma, muchos lo tienen así, otros un poquito más rizos, y esto tipifica el cerebro, o el corazón, también, y este es el judío, como vamos a ver más adelante, que huele, que hace mitbó, que hace Torah, que hace todo, ¿verdad? que huele, y tipifica a Brahma vino, el etro, ok, así que, pero vamos eso más, un poquito más adelante, así que, es muy conocido, uno de tantos indicados, los cuatro especies, como, Arbat, Ajanim, y esta es una forma, de la misma su cot, y como había mencionado, el etro, tiene gusto, y tiene fragancia, y representa, aquellos que estudian mucha Torah, y cumplen muchas mitzvot, el ulab, tiene gusto, no tiene fragancia, representa aquel que estudia mucha Torah, pero no está activo, en los mitzvot, la jataz, tiene fragancia, representa aquel que cumple muchos mitzvot, pero no estudia tanto Torah, y la rabah, como había mencionado, ni tiene gusto, ni tiene fragancia, representa aquel que no tiene mitzvot, ni Torah, pero se conecta, sus raíces, por la parte de abajo, y que nadie los vera, o sea, que tiene mucha unidad, ok, el gusto simboliza el estudio de la Torah, porque es algo personal, la fragancia representa los mitzvot, porque todo tiene beneficio, el ulab, la primera vez que tiene sabor, pero no aroma, como mencioné, representa, también, que la persona, la ulab, a la que carece, tiene Torah, pero carece de buenas obras, así que, que se hace dentro del azúcar, estudiar sobre el reinado de David, los judíos son comparados con un azúcar, conversar sobre los siete ispizín, que vienen cada día al azúcar, o sea, siempre es bueno, si viene Abraham Abino, pues los méritos de Abraham Abino, verdad, si viene, pues Itzak, habrá de los méritos de Itzak, o sea, de ese tipo de conversaciones, la azúcar es la mitzvade, mediante la cual, Hashem probará a las demás naciones, como se le da a captar, el profeta Seharía 14.1.24, estudiar sobre los tiempos de tribulación, de la guerra venida de Gog y Magog, estudiar sobre una recompensa, a los justos del tiempo venidero, es una gran comida en azúcar, estudiar sobre el libro de Cojelet, de Salomón Ecclesiaste, que se lee en las sinagogas, en azúcar, meditación en azúcar, sobre el simbolismo cabalístico, de que cada una de las siete feroz, que están conectadas al mundo creado, en azúcar, se representan también en azúcar, también los días intermedios, las fiestas, se danza, se canta, y se vive contento de la azúcar, sin olvidar descansar, comer y dormir dentro de ella, lo más importante a la fiesta, es que vienen de un periodo de juicio, y de perdón, y encontrarse con la alegría, de haber sido perdonado, de sus faltas, el año que preside, y esas son todas las actividades, sobre el azúcar, las babujas, así que que el Eterno me los bendiga, me los guarde, me los santifique, me los haga vivir mucho, amén, babujas, que las actividades, las amén. Gracias.